hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos un nuevo pago de la página tron una fauce donde podemos ganar más de 20 cripto monedas diferentes y donde pues tenemos la posibilidad tanto de reclamarlas como de ganarlas en automático el pago de hoy que voy a enseñaros es en tron y lo he cobrado en total han sido unos 17 17 tron y han sido enviados a pinas binance es un exchange donde entre otras cosas podemos recibir pagos en este caso transferencias de pautes a binance y en este caso ha sido unos 17 26 tron en total es una página que recomiendo bastante porque es muy sencilla de trabajar podemos reclamar cada 5 minutos cualquiera de las monedas y además tenemos otras secciones que voy a explicar rápidamente para que entendáis el funcionamiento de esta plataforma que recomiendo trabajar aquí estamos en la página lo primero principal aquí en el menú izquierda tenemos la sección de fauces y si pulsamos aquí en fauces y abajo en other coins nos va a aparecer el listado que hay de monedas van ahí van añadiendo van quitando y en este caso ahora mismo tendríamos unas 13 monedas aproximadamente sin las 13 monedas disponibles para reclamar como se reclama bueno yo en este caso como estoy reclamando tron daría que a tron y un consejo si es la moneda que vais a estar reclamando podéis dar aquí este botón de la estrella como marcarla como favorita y siempre os aparecerá aquí en el menú de fauces la primera bueno pues que haciendo aquí en el botón de claim lo que hacemos es rellenar un captcha en este caso yo siempre utilizo solo media que es el más sencillo más fácil de realizar puede que en algunas ocasiones se os abren algunas ventanas emergentes se cierran nada nada más en la única digamos que a que le podría poner a la plataforma una vez que lo hemos rellenado vamos a resolver y la cantidad que nos han dado que aparece aquí en la derecha esta cantidad varía dependiendo del valor que tenga la moneda en este caso han sido unos 0,02 tron y como veis nos hacen unos cada unos 300 segundos que son unos cinco minutos vamos a poder reclamar qué pasa si queréis reclamar otra moneda pues si quieres reclamar en este caso bitcoin iríamos a bitcoin y como vais a poder ver el contador se mantiene igual que ventrón o en cualquier otra moneda es decir cada cinco minutos se reclama una moneda sea la que sea es decir no puede reclamar bitcoin y luego ethereum y luego no es cinco minutos cualquier reclamo entre 5 a 5 minutos a 5 minutos bueno pues es la forma principal de poder ganar dinero pero tenemos la sección de auto faucet si nos vamos aquí a miner a auto faucet no sé que auto faucet podemos reclamar de forma automática lo que significa que nosotros dejaríamos la página trabajando sola y estaría automáticamente haciendo reclamos y generando ingresos deciros que es la cantidad más baja que si nosotros hacemos el reclamo en la sección de faucet pero la ventaja que tiene es que no tenemos que estar haciéndolo nosotros cada uno de los reclamos cada día que nosotros hacemos un login en la página nos dan dos auto claims gratis y podemos reclamar aquí cuatro auto auto claims visitando un link rellenando un captcha y esperando unos segundos aquí abajo nosotros seleccionaríamos en el botón de multicoin si os en este caso quiero hacer tron daría al launch y aquí en launch como veis cada cinco minutos igualmente yo ahora mismo tendría este total de reclamos unos 100 y el quiera barra se va cargando según va bajando el tiempo y automáticamente nos van a ingresar esta cantidad y esto lo multiplicáis por la cantidad de auto claims que tengáis y la cantidad que os daría luego tienes otras formas de minar que es el cmd miner y el web miner luego aquí tenéis en ptc y offer world tenéis muros de ofertas tenéis ad get media of the day one at tenéis seis formas distintas siempre aconsejo hacerlo de la forma gratuita hay apartados también de ver anuncios de jugar a juegos que también nos aportan ingresos en este caso en btc estas secciones en btc aunque luego más adelante voy a explicar cómo intercambiar las monedas luego también tenemos aquí en la misma sección tenemos pay to click y en pay to click podemos acceder a ganar dinero viendo este anuncio nos pone aquí 10 satosis por visualizaciones tendríamos un anuncio simplemente funcionaría pulsando aquí viendo el anuncio y nos acreditarían esos satosis características imprescindibles en esta página el exchange el exchange nos va a servir porque nosotros si ganamos el dinero de nuestros referidos cada uno va a solicitar de la moneda que más le interese o de varias monedas entonces nosotros si yo pongo mi ejemplo yo trabajo tron quiero recibir tron y lo intercambio pues en este caso pues si aquí nos aparece en esta desplegable todas las monedas que tenemos las que tenemos saldo pulsaríamos en esta por ejemplo y aquí nos diría que por esta cantidad de esta moneda nos darían esta cantidad de tron que es mi caso de los exchange y automáticamente haría en la transformación y otra herramienta de verdad que es muy buena en esta página script o converte que nos sirve para saber la cantidad de dinero que corresponde por ejemplo si queremos saber 10 dólares en btc es esta cantidad en doggy es en esta elite coin es esta si que en vez de saber que quiere saber eso queremos saber en bitcoin cuánto es 0,01 pues nos dice cuántos doggy son cuántos dólares son es una herramienta muy interesante para conocer los valores en un solo paso rellenando un valor y seleccionando una moneda y bueno y también tenemos la sección de referidos y banners donde podemos promocionar invitando a gente y a través del link si tenemos un blog poder promocionarlo de esta forma ya que pueden reclamar de cualquiera de las 13 monedas que tenemos disponibles actualmente y es una forma de poder incrementar mayor 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 medida nuestros ingresos en esta página y bueno esto es al coins es una explicación que os he dado un arrepaso de la plataforma espero que os haya servido para o bien para conocer al coins y o bien para saber que sigue pagando una página que recomiendo y como podéis estar viendo podemos recibir dinero decir no las típicas monedas aunque también se pueden recibir pero si os interesan otro tipo de monedas que no sean las más conocidas pues desde aquí tenéis unas cuantas posibilidades y desde aquí me despido y espero que este vídeo os haya ayudado y servido y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós y